buenos días buenas tardes buenas noches muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente recordad que estamos colaborando con ese de game con un código de descuento wati 10 wati 10 con un 10% de descuento en el merchant del isaac en concreto vale que tenía que las figuras los los peluches y todo eso tío así que nada chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y gente vamos lío para estar en todo lo alto vamos lo que estamos teniendo una buena racha es venga me dejaste que le da a aceptar el personaje sin querer al carajo eh te hizo nombre suki muchísimas gracias suki no para que yo me he arriesgado meterme ahí ya está que me creía que con eutanasia podía hacer algo pero no bueno chavales y eso solo skin no se resete a ti imagina tío una galaxy que tal como estamos y ahora esa ya son la casi las 12 del mediodía compañero vamos a pillar así se lo vamos vamos a darle un paseíto con ella venga vamos a dar un paseíto a las 6 longues si ahora no tú me da las olinos y ahora bueno pues nada vamos a romper la máquina y lleva mucho tiempo no me meto ahí a coger las monedas ni borracho tú no me meto a coger esas monedas ni borracho feliz cumple muchísimas gracias chavales ah mira acabo de mirar y no hay microtransacciones para nueva partida o sea que solo tienes un personaje y pa'lante vale tú puedes reiniciar al menos no has como ya las de galaxy bueno yo el tema del personaje claro el tema de crea un nuevo personaje con porque lo que se ve tiene que elegir entre tipos de personajes uno con magia por ejemplo otro con guerrero tipo guerrero cosas sino como estos tipos de juego no es que me había quedado loco estilo no estilo de pelea es que me había quedado loco tío con el tema de que hostia que el hijo tío prefiero esto la verdad para expo tipo soul no 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 es tipo no es tipo solo sino que tú te coges una especie de clase como una especie de clase y para ante no el mundo abierto de dragon dogma tío para lo poco que yo he visto es espectacular tío es rollo fantasía también no qué locura tío es que me habéis me habéis dejado loco tío bueno yo me lo yo me lo pillaré cuando tenga el platino del final 7 que va a ser un largo tiempo vale va a ser un largo tiempo con el final 7 vale con el tema de que los últimos desafíos de charlie tío en la indesimulador de combate no puedo no puedo ya pasarme ya el grande alejo muchísimas gracias muchas gracias valesgo grande yo al aysa que empecé a la isa que empecé uy cuidado coño los mocos tío vale espérate no no muchas gracias por los folos de tiktok chavales ah está viendo la cita hostia del saucer no yo no yo me lo estoy pasando en difícil que ya te digo que me ha costado el como se llama este en la cueva en la cueva del mitrilo que te enfrenta un boss con red 13 y y barres tío pues me ha matado seis veces por ahí eh muchas gracias carlangas muchas gracias alicia y sergio por los folos bienvenido dale lucas cuídate tío gracias por pasarte grande igualmente tío vamos vamos vale si tú lo prefieres así yo también a ver me voy a llevar el pezro para para el boss a ver que puede salir en la sala esta ¿no? del diablo uno de diez eh cuidado uno uno de diez vale me lo llevo si y me lo llevo si lo siento por el pezro pero no tengo donde mirar la secreta así que nos vamos chaval poca terpi yo no juego así ya tío en el remake ya jugaba así dándole al cuadrado nada más pero ya desde que jugué en difícil al remake ya me relajo con darle al cuadrado yo espero yo ataco ataco y veo el momento cuando ataco a los bichos ya es cuando hijo puta joder no lo he visto tío es que claro es temprano chavales todavía mis reflejos no se han no se han despertado gente y eso yo ya me controlo más tío me explica un poco de qué trata el juego y qué haces en cada run no el juego es un es el género rock like vale significa de que en cada partida va a ser totalmente diferente al anterior vale nunca va a ser igual nosotros lo que estamos intentando hacer ahora es un war record de rachas hasta la una no hasta la una no se despiertan los reflejos hasta la una no se no se despiertan me enganché mucho a verte a ti todo grande bienvenido tío muchísima muchísima gracia hombre vale vamos lo que pasa es que hoy eso por el tema de que luego me voy y tal vale pues pues por eso inicia más inicia más temprano muchas muchas gracias fle que tal tío muchas gracias tío vale espérate vamos a pillar esto a ver si hay una el smelter no espérate espérate que vamos a hacer aquí un pequeño mismaseo ya vale ahí está lo que hace es que saca una mosca de esta ¿no? a disparar vale y ya está no es no es gran cosa tío bien ¿no chavales? vamos vamos a farmear bien este piso vamos a farmear bien este piso chavales vale no no voy a llevar nada a no ser que yo me lleve esto y esto para ¿otra vez? ¿otra vez? vale espérate esto lo voy a hacer en el espejo grande Javi muchas gracias tío muchas gracias hombre vale cartas vale ¿fuera? ajé muchísimas gracias muchísimas gracias tío vale tenemos otra Joli y creo que es el momento de cambiar así y tenemos encima la monski chavales vámonos y tenemos otra Joli ¿vale? ahí está no se cumple 18 no se cumple 18 todos los días correcto por eso hay que aprovechar el dita es correcto claro 18 en cada huevo ya ¿no? madre mía vamos ahí venga va ahora hacemos lo que tengamos que hacer ¿vale? vale venga va vamos a aprovechar esto ya que ya que tengo la bombilla esta ¿vale? hoy eso hoy inicio más temprano chavales porque porque luego me voy por ahí ¿no? lo vamos lo vamos a celebrar un poquito y depende de cómo termine la cosa yo creo que mañana me lo voy a tomar de descanso después de tantos meses aquí sin parar sin parar tío yo creo que un dita de descanso al menos se puede hacer ¿no? un poquito ¿no? un poquito nada más un poquito pero bueno si me entran las ganas lo hago ¿vale? me conecto ¿vale? ahora guapé ¿qué tal? venga va sábado de resurrección decimos oye el viernes de los dolores los dolores los dolores hay la secreta espérate duality yo lo siento por por el duality si no prefiero llevarme el belial a empezar la semana santa ya ya ves tío vale chavales vamos a hacernos el espejo porque en la tienda va a haber también otra máquina de cambio tío un consejo para sacarse las marcas Dani ¿cómo vamos? muy bien tío la carta ahora 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 déjame hacer ahora esto déjame hacer primero las salas porque tenemos el perfecto y tal ¿vale? y ya luego vamos a hacer lo de las cajas y tal ahora ahora lo hago ya vale vale nada 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 no lo quiero tampoco el saco nada joder pues nada por lo menos por lo menos hemos hemos explotado bien esa sala ¿sabes? ya hemos descubierto muchos ítems ahí no ha pagado nada ¿eh? hostias no ha pagado nada chavales pero bueno ya con la mosquit tío vámonos vámonos otra jeringa y buena vale espérate ahora vengo yo aquí no no es que no me guste sino que no me hace falta tío no me hace falta compañero a ver estoy buscando estoy buscando donde puede estar la ultra secreta que no lo sé exactamente mira sospecho que está aquí no al carajo no estaba aquí bueno chavales vamos a hacer vamos a hacer lo de la carta vale que he pillado estaba aquí el de esto ¿no? vamos a pillar todas las monedas posibles y y ya nos vamos no la otra jolino rico grande muchas gracias bueno ya hemos ya la primera grande hoy la hemos perdido también compañero la hemos la hemos perdido fiesta ala no no si de rendir no está claro cojones además ya estaba ya está en el cachondo esta gente y ya como que a mí la verdad de hoy como que a ver quiero ganar ¿no? pero si pero tampoco tú sabes tú sabes me la pelo un poco ya claro es que es viernes tío es que es viernes pero muy satisfactorio ¿eh? vale chavales nos queda una jeringa para tener Spoon nos queda una jeringa tío bueno chavales vámonos es que no sé ni dónde está la secreta tío me lleva el daño y nos vamos vale va así como sea hay que empezar chavales con este tipo de sinergia y todo eso tío hay pristes espérate vamos a llegar a esto aquí vale me llevo esto hay pristes pa ti y al carajo ¿no? ¿es día de cobro o qué? hombre yo he cobrado hay por cierto yo he cobrado hoy de youtube entonces también ¿sabes? yo he cobrado hoy de youtube tío ¿vale? así que bien hoy hoy invita hoy invita Wati hoy el Wati invita con un jueguito de sorteo esa ¿vale? hoy ponemos un jueguito de sorteo gente pondré como digo haré una haré una encuesta con los nombres de los juegos tío y el que más se vote es el que se sortea ¿vale? porque claro si votáis a la mayoría al mismo juego pues es el que más queréis ¿no? entonces pues vamos vamos a hacer eso ¿no? uno de ellos va a ser el Balatro ¿vale? y ya con lo de Dragon Dogma me habéis dejado flipado tío no sé que si ponenlo o no ¿sabes? no sé si ponenlo y todo Dragon Dogma porque ese era uno de los juegos tío no lo sé Donalus yo tengo yo tengo que mirar los juegos que yo pueda darlo en modo de código ¿no? ¿vale? en modo en modo de código tío para que sea fácil pasaroslo y lo podáis y lo podáis canjear fácil ¿no? es lo que yo es lo que yo quiero hacer porque si lo vamos a hacer de otra forma va a ser va a ser complicado ¿no? vale puede ser también Petrelli puede ser puede ser también mira triple shot chavales puede ser puede ser también tío la mantequilla es verdad ¿eh? es verdad tío bueno pues ya está ya no bueno pero también un triple shot no está nada mal ¿eh? hostias espérate 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 ala tres ítem ahí tres ítem ahí chavales chavales ¿esto qué es tío? con el dinero hoy tío me cago en la mano ya tengo otra vez las 99 monedas tío es porque claro ¿vale? ¿vale? chavales por lo menos tenemos aquí una carga es para bueno ya miraré tío ¿vale? crafte muchísimas gracias tío mira ya que temprano hoy vamos a vamos a hacer hoy esto tío gracias crafte tío gracias por pasarte hombre estamos viejos ya crafte los reflejos ya no me dan tío magician son fortune justice nada sorteo un epic casi 8 8 a ver las cartas que había aquí voy a mirar si hay uno que es un jammer o lo que sea tío para intentar generar un ítem más ¿vale? ¿qué tal las fallas tío? ¿qué tal lo pasaste? sorteo un día contigo sí ¿batería aquí? correcto ya está chavales y así es como y así es como hemos generado tantos ítems en pocos segundos ¿sabes? ¿cómo? ¿ha visto tío? ni me lo pienso dos veces roleo de dado ¿eh? pues nada aunque mi pueblo son las primeras de abril que lo hacemos después ajá amigo amigo yo ahí me voy esparrando con los chavales tío por eso he inicia temprano hago la rank que tenga que hacer para subirla luego y me voy bueno relogeando el D6 y le da el otro eo no es increíble con Valdurkai 3 es una maravilla ya ves eso el día de mañana que yo esté relajado que no tenga otro juego que pasarme y tal tío porque con el Final 7 Rebirth madre mía que difícil lo han puesto esta vez hasta que no tenga el platino del Final 7 no voy a cambiar de juego y ya yo decía chavales voy a jugar a Dragon 2 más 2 luego pero por lo que me estáis contando se me está quitando las ganas pero hombre por lo que se ve es solamente el cambio de personaje que tú puedes iniciar de nuevo luego tú puedes empezar de nuevo ¿no chavales? sin pagar ¿no? es que es un juegazo tío es un juegazo chavales ¿vale? sí, sí craft me lo están comentando esta gente los chavales tío y tío que yo ni sabía yo ni sabía nada tío es una barbaridad que hayan hecho eso no, no, no no puedes empezar de nuevo ni gratis ni pagando increíble increíble vamos tú empiezas tú empiezas el plan sin tener ni la más remota ni la más remota ni la más remota ni idea ¿no? tú ves el personaje que está todo hostia que espada más guapa me lo voy a llevar no sé qué y resulta que a lo mejor es de las peores builds que tú te puedes hacer ¿no? ¿y ahora qué? ¿ahora qué? hijo puta ¿quieres pagar cabrón? yo que sé alguien que nunca ha jugado a Dragon Dogma o que no tenga idea o lo que sea tío te vas te vas a joder ya es una locura eh tío vale me lo llevo yo que sé esos jugadores que acaban acaban de empezar y juegan estos juegos yo que sé tío pero a ver eso pasa también con el Monster Hunter World de que tienes que comprar como una especie de cupón ¿vale? para diseñar de nuevo a tu a tu personaje hostia como te hostia como es verdad tío como te salte una cinemática al carajo ¿no? madre mía tú joder tío es que es lo que es lo que menos esperaba de un juego así ¿no? un juego así mundo abierto y todo eso y vamos y lo de Capcom se la pela todo ¿no? lo de Capcom se la pela entonces todo lo que digan la gente ¿no? se la pela tío feliz cumple muchísimas gracias tío gracias hombre joder tío claro es que ya viéndolo así es verdad que en el Monster Hunter World en el diseño de personaje tienes que comprar como una especie de cupón para volver a para volver a crearlo ¿no? vaya feliz 25 gracias hombre por el culo te la inco venga vámonos por el culo te la inco por cierto hablando de palatro anoche tío llegué a hacer jugadas de un millón de fichas ¿sabes? felices 13 vámonos me crece le está dando al palatro ahora ¿no? y más gold bond tiene un uso gracias sí 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 usa una vez el mamá mega y luego en el siguiente piso la puede usar de nuevo también pues eso yo ayer ya hice jugadas de de que ganas un millón de fichas tío mayoría de edad gracias hombre un detalle lo que se ve en los comodines tío depende mucho de las multiplicaciones y de la holográfica y todo eso yo por eso reseteo mucho en las primeras manos tío hasta que no me toque un joker así que más o menos pueda avanzar no puede hacer más manos ¿cuántos caen? que no me entero de las cosas después de desayunar ¿cuánto crees es que caen tío? vale fuera hostia dos llaves cargadas tío 22 20 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 Bueno, algo por ahí hay algo, sí. Tú sabes. 35, compañero. 35 los compré. Un plus 35. Eterno. Muchísimas gracias, hombre. Saludos de España, tío. Un saludito. ¿Puedo hacer un de 20 aquí? Sí. A ver. Que solo 22, dicen. A ver, yo que soy una persona, como digo, ¿no? Muy activa, ¿no? Muy... Muy que nunca he parado y todo eso, ¿no? Entonces siempre tengo esta energía. Gracias a los trabajos también que he tenido, ¿no? Que aunque son trabajos duros y tal, también aprendes mucho, tío. ¿Sabes? Aprendes mucho, tío. Y estás siempre activo, ¿no? Siempre estás como en alerta, ¿no? Si se puede decir así. Entonces, claro. Yo nunca bajo la guardia, ¿no? Y se puede decir así. Vale, ¿me lo llevo? Vámonos, chavales. No se puede hacer más nagui. Hay que ser siempre activos, chavales. Siempre hay que hacer algo, tío. Si veis que no tenéis nada que hacer, buscáis otras cosas, tío. Gracias, la guanca grande. Con su descansito y todo eso también, ¿no? Pero si vosotros termináis un trabajo o lo que sea, buscáis otras cosas, tío. Siempre hay algo que haces en esta vida, chavales. Dices sinvergüenza, sí. ¿Que hay que tocarse un poco los cojones? Sí, también. Pero luego hay que seguir en activo, chavales. Vale, pues me llevo el edén, tío. Me llevo el edén, con lo que pueda pasar. Melissa, la de Argentina, ¿cuántos cumple? Bueno, puf. Ni mucho ni poco. 35. ¡Aloca tú, Calva! Muchísimas gracias y saludos. Eres pañita. Grande Sinato. Muchísimas gracias, hombre. Muchísimas gracias, tío. ¿Vale? Ala, va al baño. Muchas gracias igualmente, tío. Murphy, muchísimas gracias, chavales. Gracias, gente. Gracias por todo el apoyo ese, chavales. Que le estoy dando a TikTok y todo eso. Vale. Vamos a darle aquí. Nada. Vamos a darle aquí ahora. Spoon. Vámonos. Dios, ¿eh? Hostia, vale. ¿Verdad? Que tenemos el eco chamber, tú. Que se me olvidan las cosas después de comer. ¿Vale? Soul of Bethany. Soul of Bethany. Ojo, que tengo la llave roja, tú. Que se puede abrir puerta. Muchas gracias, Diego. Grande, tío. Vale. Vamos. Ese era uno de los juegos que quería sortear, ¿eh? Vale. Pues vale, chavales. Lo que digo aquí un seguidor, tío. Yo pondré la lista de juegos. Y a quien le toque. O que elija... Que elija uno de los juegos que quiera de la lista, ¿vale? Que es verdad. Así está muy bien. Vale. Mirad. Lo que dice el pincho moruno. Correcto. ¿Qué hay que hacer? Nada. Con que estés aquí... En cualquier momento voy a decir... Sorteo el juego, ¿vale? Esto significa retener a la audiencia, ¿vale? ¿Vale? Hombre, no lo voy a sortear ahora, ¿no? Que acabamos de empezar, tío. Hay que esperar a que venga la gente, ¿no? No hace falta ni que estéis suscritos ni nada. Esto es para todos los viewers que estáis en presencia hoy, ¿vale? En mi día... En nuestro día especial. ¡Mira! Mira lo que ha generado la llave roja, tío. ¿Sabes, chavales? Por el tema de... Tengo un pequeño detallito mío. Un pequeño... Por todo el apoyo que hay aquí en el canal, ¿no? Y digo, mira, ya al ser mi cumpleito eso, pues mira, ¿qué menos? Sortear menos un jueguito que esté ahora así... Nuevo, ¿vale? Y que lo disfrutéis uno de vosotros. Por ejemplo, hace... Bueno, hace ya unos meses fue, ¿no? Que recibí tanto apoyo. Ese... Ese día que dije... O sea, ¿vale? Os sorteo un puto juego hoy también, tío. No sé qué. Ya está. Y a veces es lo que me entra a mí, ¿no? Lo que me sale de mí, ¿no? Siempre me sale TikTok y me flipan tus rangs. Anda, empanadilla. Qué hambre me acabas de dar. Sin vergüenza. Sí, me gracias, tío. Por todo el apoyo. Sí, me gracias, chavales. Muchas... Muchas gracias, pabila. Queremos Wati. Yo también os quiero, coño. Además, hoy hemos cobrado de YouTube. Entonces hoy invita a Wati. Hoy he invitado a Wati. ¿Ves el fueguito? Una llave roja. Es como si llevara la activa, ¿vale? Es como si llevara la activa, chavales. Entonces, pues, abres alas aleatorias, ¿no? Y se lo ha pedido a otro de ellos. Se está quedando otro puto meme, ¿eh? Me cago en la mano con los memes. Esto ya vale. De verdad, no se puede, ¿eh? Con esta gente, tío. Lo de... Se la pelas ahí. Lo de se la pelas ahí, tío. ¿Ves? Son... Esencias nuestras, ¿no? Que eso es lo que me gusta, tío. Son... Es... Esencias nuestras que... Hace que sea único aquí en el canal, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Madre mía, espérate. Voy a mirar si sale un spin no antes, ¿vale? Grande Ignasi. Muchísimas gracias, tío. Bueno, ya en verdad, ¿pa' qué, no? Voy a hacer error y ya está el carajo. Nada. A ver, ¿qué busco yo aquí? Un spin down, por lo menos, ¿no? Yo qué sé, tío. No sé... No sé qué busco, ¿eh? La verdad. Es de Embleci. A ver, tengo ya uno. ¿Vale? Tengo ya un Ed Embleci. ¡Olé! La Ultra Secreta. Ah, Shinato. Sí, sí, sí. Es que madre mía, ¿eh? ¿Por qué lees a la gente le sale estas cosas y a mí no? Hombre, a mí me sale de vez en cuando. No me sale siempre, ¿no? Es que no va aislado, tío. No va aislado. Por eso no me he motivado. ¡Dios, Sacre! Y se la pela parte... Parte 2, ¿no? Hicimos coñones, chavales. Me iba a llevar... Ay, me quería llevar el ombligo, tío. Lo que voy a hacer... Estar aquí. No, la R no me va a hacer falta ya. Llevando ya un Edén encima ya no hace falta, tío. Vale. La R no hace falta, tío. Pero la bolsa de crafteo sí. Vale, por lo menos para pillar un... Dios, sala del tesoro, tú. Ala. Vale, pues, chavales, esperadte. ¿Somos así? ¡Ojo! Te veo desde YouTube y tengo una duda. Veo que siempre he peleado con un jefe que suelta ese ítem y te da bien suerte. No, no es por el jefe. Cuando tú te haces tres pisos... Te haces tres pisos no hit, ¿vale? No hit es cuando te dan el perfection, ¿vale? Es cuando te dan el perfection, cuando te haces tres pisos no hit, compañero. Vale, voy a hacer que suerte... Pickups, tío. Joder. Bueno, double shot. Lo llevo, por si acaso, ¿vale? Vale, voy a hacerme... Sí, voy a cerrar aquí. Vale, tenemos... ¡Ay, qué sinvergüenza, tío! Pues sinvergüenza, chavales. Vale, chavales. Voy a pillar el otro Eden Blessing. Y nos vamos, ¿vale? Por lo menos hemos pillado dos. ¡Uy! No es alar... Mira, chavales. Mira, se abre. ¿Cómo se abren las salas, tú? Venga, va, pues empezamos fuertecito, ¿eh? Cuidado con las cacas, ¿eh? Buen día, vati, ¿cómo estás? Muy bien, tío. Aquí estamos. Varios Eden Blessing para... Que te dé un ítem aleatorio en la siguiente run. Si tú pillas uno, te va a dar uno. Y si pillas más de uno, pues nada. Ahora, por ejemplo, hemos pillado dos. Pues vamos a tener dos ítems aleatorios en la siguiente run. Hasta un máximo de diez. ¿Vale? Dale like, compartid el canal, suscribidse y que estéis... ¡Uuuh!